Hola, ¿qué tal, amiguitos? Hola, ¿cómo estás? Hola, amiguitos. Hola, José, ¿cómo estás? Uy, se ve que re bien, ¿verdad? Lupita, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto verlos otra vez, ¿eh? Pero vamos a escuchar el evangelio de hoy. Lupita, ¿nos cuentas el evangelio? Sí. En aquel tiempo, Jesús exclamó, qué gran eres, padre, porque les has escondido las cosas a los poderosos y se las has mostrado a los pequeños. Papá Dios me ha dado todo en mis manos. Él me conoce a mí y yo lo conozco a él. Vengan a mí los tristes, porque les daré alivio y descanso. Mi carga es ligerita y color indiocesano, este relato se ha terminado. Bravo. Muy bien, muchas gracias, Lupita, gracias. Como ven, niños y niñas, hoy es un evangelio pequeñito, pero bien significativo, ¿verdad? Porque para Jesús los más importantes son los... Pequeños. Muy bien, y los pequeños son los... Niños. Niños, y también los pobres. Así como José. Así como José. Y también los vulnerables, ¿verdad? Sí. Todos aquellos pequeños a los ojos de Dios, y sobre todo los que se hacen pequeños, ¿verdad? ¿Tú te crees mucho, Lupita? No. No, eres humilde y sencilla. ¿Tú, José, te crees mucho? No. No. No sabe, ¿verdad? Bueno, dice que sí, pero bueno, ya saben ustedes que los niños así son. ¿Qué creen? Que si tenemos un corazón sencillo, que si tenemos un corazón humilde, vamos a saber las cosas de... Papá Dios. Muy bien, las que nos enseña Jesús. ¿Y tú cómo eres, niño o niña? ¿Eres sencillo, eres humilde o te crees demasiado? O te crees poderoso, ¿verdad? Abusados. Entonces, también dice Jesús a los enfermos, a los que se sienten cansados y agobiados, porque hoy, dicen por ahí, nos enfermamos de mucho estrés, ¿verdad? Alguien tiene estrés, los niños tienen estrés, los otros tienen estrés, los padres tenemos estrés, los papás y las mamás tienen estrés, todo mundo sufrimos de estrés. ¿Qué dice Jesús? Vengan... A mí. Él no nos echa más cargas, al contrario, nos ayuda, nos da algo menos pesado y sobre todo, su amor, que nos ayuda a caminar, ¿verdad, José? Muy bien. Pues muchas gracias, niños y niñas. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y vamos a mandar saludos. Amén. Le vamos a dar una felicitación especial a José, porque hoy es su cumpleaños. Muy bien, bravo. Muchas felicidades, José. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio, mamá! ¡José, José! ¡Ra, ra, ra, bravo! ¡Bravo! ¡Mam, mamá! ¡Mam, mamá! ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡A libede, Archie! ¡Esa es mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amiguitos! Hoy Jesús nos recuerda. No tenemos que ser muy poderosos ni sentirnos mucho. Lo más importante está en el corazón. Y Jesús siempre nos va a ayudar porque su carga es ligerita. ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Adiós!